y al y bendito padre padre bendito bendito y celestial padre de nuestra misericordia bendita padre de nuestra misericordia bendita padre padre celestial y creador padre creador y celestial bendito bendito sea su nombre mi padre bendito bendito sea su nombre aleluya 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 al padre celestial el nombre de jesucristo de nacaret padre en esta mañana dios mío yo cubro todo aquel que usted me ha dado en oración con la sangre poderosa de jesucristo de nazaret alabado sea usted señor yo cubro dios mío nuestro destino con la sangre poderosa de jesucristo de nazaret nuestras casas las paredes el techo con la sangre poderosa de jesucristo de la fundación y el aire se ha saturado con la sangre poderosa de jesucristo de nazaret padre celestial queme en oración en la lectura de la palabra en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret la palabra de dios es la verdad la palabra de dios es fuente de luz de iluminación bendita de iluminación de iluminación bendita es la guía al cielo es la guía a la eternidad a la vida eterna en la presencia de nuestro dios amén salmo 119 versículo 41 al 47 venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzadores avergonzadores que en tu palabra he confiado no quites de mí de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tu juicio espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busque tu mandamiento hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado dios mío amén 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 y amén venga a mí tu misericordia quien no necesita de la misericordia de dios quien se cree tan orgulloso que no necesita de la misericordia de dios yo te diré que gracias a la misericordia de dios estamos despierta gracias a su compasión porque es nuestro padre celestial que nos despierta cada mañana en nuestro padre celestial que en su misericordia nos protege de los terrores de la noche y de la pestilencia que camina caminan en la oscuridad los asuntos de vida y muerte le pertenecen a nuestro padre celestial asuntos de vida y muerte bendito sea su nombre aleluya glorificado sea su nombre aleluya en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret y dice la palabra de dios en el libro de juan capítulo 15 versículo 7 si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto he glorificado a mi padre he glorificado a mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos el cristianismo la fe en cristo no es sobre ser miembro de la iglesia de cristo es más que eso es el discípulo de jesucristo de nazaret ser discípulos de jesucristo de nazaret es llevar la palabra de dios en el corazón día noche noche y día en jesucristo de nazaret somos soldados somos parte del ejército de la luz que contiende contra el ejército de las tinieblas por eso jesucristo le dijo a pita pita a ti te doy la llave la llave del reino las llaves del reino del cielo que lo que haces en la tierra será atado lo que haces en la tierra será atado en el cielo y lo que liberé en la tierra será liberado en el cielo también dijo sobre 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 esta roca Pedro Pedro yo contribuyo en mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti y lo que haces en el cielo la tierra será atado en el cielo y lo que liberéis en el cielo será liberado en la tierra Satanás tiene su ejército en la siniebla y en la oscuridad para matar, para robar y para destruir pero Jehová mandó a su único hijo para que tengamos vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret oremos Dios mismo donde quiera que jesucristo fue él enseñó hizo curación sanación liberación y resurrección sanación liberación y resurrección pero yo te digo no puede haber sanación sin liberación y no habrá liberación sin contienda porque el ejército de la oscuridad su pelea su lucha es para mantener a los hijos de Dios en cautiverio encaberados con las cadenas de la oscuridad pero jesucristo vino a hacernos libre 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 oremos padre celestial padre celestial abba y padre celestial yo va de los ejércitos Dios mío ahora Dios mío yo estoy orando por todo aquel que usted me ha dado en oración por todo aquel Dios mío está mirando este video Dios mío todo aquel bajo la influencia de mi voz yo oro Dios mío porque todo principado toda potestad todo gobernador todo hueste en el cielo contrario a nuestro destino se ha atado ahora mismo en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret yo lo ato en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret y habiéndolo atado yo libero en contra esas criaturas la sentencia de muerte de Dios rayos y centenas fuego divino de Dios espada del espíritu santo nombre poderoso de jesucristo de nazaret liberación bendita de Dios por el fuego divino de Dios fuego celestial de Dios liberación bendita liberación bendita por el fuego divino de Dios en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret padre celestial y querido Dios mío yo libero en el cielo los ángeles guerreros Dios los ángeles de sanación los ángeles de guía Dios mío para que nos guíen para que nos liberen Dios mío de toda oscuridad de todo mal sálvenos de todo mal en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret padre celestial y querido Dios mío toda estructura del enemigo toda el tal toda fortaleza del enemigo toda ciudad en el agua en el cielo en la tierra en el agua debajo de la tierra donde estén esas criaturas en el mundo a Dios mío contrario a nuestro destino o el destino de aquel que usted me ha dado en oración primero Dios mío la candela de Dios contra ellos el fuego divino de Dios contra ellos rayos y centellas lluvia de fuego rayos y centellas lluvia de fuego rayos y centellas contra toda criatura del mundo flechas incendiarias rayos y centellas rayos y centellas en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret jesucristo dios mío yo sé que usted lloró como dice su palabra el verso más corto de la biblia dice jesucristo lloró él lloró cuando lázaro murió yo sé dios mío de su pesar con todos sus hijos con todo aquel que usted me ha dado en oración que está siendo dios mío destruido dios mío en dolor encadenado yo le pido dios mío como las fuerzas de la siniebla no tienen misericordia yo le pido que su fuerza su fuego divino no tenga misericordia con ello fuego celestial que consume fuego que lo consumas a todas esas criaturas contraria dios mío a su mandato sobre nuestra vida fuego celestial y fuego celestial fuego celestial y fuego celestial contra todas criaturas de las tinieblas dios mío contra toda leviatán contra todo dragón contra toda serpiente contra todo ser inmundo todo león de la oscuridad todo tigre de la oscuridad que perezca por el fuego que consume fuego con la espada del espíritu santo padre celestial y querido dios mío rey de reyes y dios rey de reyes y dios señor de señores dios mío yo le pido dios mío que todo rey que se levante contra nosotros dios mío yo le pido que su espada la espada del espíritu santo decapite a todo rey dios mío que se levante contra nosotros todo rey del agua todo rey de la tierra todo rey dios mío debajo de la tierra y en el agua debajo de la tierra y en el cielo yo le pido jesucristo de nazaret como dijo David en el salmo 64 levántese mi dios que se desvanezcan sus enemigos yo pido que se levante dios mío mi dios y su espada dios mío la espada del espíritu santo decapite a todo rey dios mío de la tiniebla dios mío que rehúsa darnos paz y tranquilidad que se han consumido por la espada del espíritu santo y el fuego celestial de los rayos y centellas contra la oscuridad asignada en contra de nosotros rayos y centellas rayos y centellas fuego divino de dios rayos y centellas lluvia de fuego rayos y centellas rayos y centellas rayos y centellas fuego celestial de dios en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret padre celestial y querido padre celestial y dios muchos son los dolores dios mío las penas las enfermedades dios mío que han plantado en nuestro destino en nuestras vidas yo le pido dios mío médico divino jesucristo de nazaret que nos libere dios mío de toda oscuridad médico divino liberen de toda oscuridad dios mío de toda enfermedad en la sangre de toda enfermedad dios mío visite a todo aquel que usted me ha dado en su oración a todo aquel que está bajo la influencia de mi voz y tráiganos dios mío iluminación bendita iluminación bendita de dios sea luz y hubo luz tráiganos la luz jesucristo de nazaret jesucristo es de la vida y la luz sea luz sobre nuestras vidas sea iluminación sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret iluminación bendita luz divina luz divina iluminación bendita de dios luz divina luz divina iluminación bendita de dios ilumínenos señor luz divina ilumínenos dios dios mío poder de resurrección de dios libérenos de toda oscuridad poder de resurrección de dios jesucristo de nazaret médico divino elimine dios mío toda oscuridad de nuestra vida dios mío toda enfermedad dios mío en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret espíritu santo espíritu santo sánenos jesús de nazaret jesucristo de nazaret el cristo del dios viviente sánenos en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret luz divina luz divina luz divina en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, iluminación bendita, iluminación bendita, Dios todopoderoso, Dios todomisericordioso en su misericordia Dios mío limpia nuestra sangre Dios mío con la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret limpia nuestro destino con la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret, lléveno al cielo lléveno al cielo, nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Espíritu Santo Sánenos, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo poder divino de Dios en su misericordia Jesucristo de Nazaret, Sánenos Dios Padre de la misericordia bendita yo le pido que la meditación la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptables a usted en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret yo sello esa oración con la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret digo amén, amén y amén Dios nos bendiga Dios nos guíe nos lleve al cielo nos libere de todo mal al cielo Padre llévenos al cielo a la vida eterna guíenos a la vida eterna a la guía a la vida de luz en la eternidad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret amén amén y amén amén y amén